Un costarricense que portaba un brazalete en la pierna fue detenido en Paso Canoas por parte de la Policía de Panamá. El hombre tiene una causa pendiente en la Fiscalía de Corredores aquí en la zona sur de nuestro país por delitos de agresión y violencia doméstica con arma blanca. Por esta situación, el hombre cumplía una pena de caza por cárcel. Tras la detención y consecuente revisión de los datos, el hombre fue puesto a la orden de la Policía de Migración. Para luego proceder a la entrega a las autoridades costarricenses. Esta detención es parte del trabajo de vigilancia conjunta que realiza la autoridad canalera con la TICA en la frontera sur. Este caso se une a dos que se reportaron la semana anterior también en Paso Canoas. Uno de ellos, un ecuatoriano que intentó ingresar por este sector con medicamentos sin la documentación correspondiente. Y otro fue un TICO que portaba casi 100 mil dólares. Las autoridades continúan atentas para evitar estas y otras situaciones en la frontera sur de nuestro país.